¿Os dais cuenta cuál es el pecado dominante, el defecto que os está dominando, que nos deja un poco mostrar vuestra autenticidad? Que al final esto va de ser auténticos, de no tener miedo al rechazo, de que los demás me vean realmente como soy. Para estar bien me tienen que aceptar a mí, me tengo que aceptar yo a mí. Entonces es darte cuenta qué es lo que te domina, qué es lo que te lleva de un lado para otro, qué es lo que hace que seas muy emotivo, qué es lo que hace que a lo mejor le des muchas vueltas a la cabeza, que veas bien qué es eso, para que puedas luchar contra ello. Estas son básicamente las cosas que tenéis que identificar para tener una buena autoestima. Somos muy críticos con nosotros mismos. No os pasa que de repente hacéis algo y no os sale tan bien como queríais y empezáis. Ay, es que ves, es que no debería haberlo probado. Ay, es que todos tenemos esa voz interna que está ahí juzgándonos, que está mal, que no, que por qué probaste eso. Pues no tenemos que ser tan críticos con nosotros mismos. Eso es una clave fundamental. Cuando hagáis algo y no os haga como queréis, ¿qué tenéis que hacer? Decir, bueno, ¿qué he aprendido yo de esto? Esto se lo digo mucho a mis clientes. Vamos a ver, es verdad. Has, por ejemplo, hace poco una chica que se iba a presentar al carnet de conducir. Se presentó al teórico yo no sé cuántas veces y yo le decía, pero no te desanimes, no pasa nada. ¿Qué has aprendido de cada vez? Porque claro, al final me decía, mira, lo voy a dejar, yo ya no voy a hacer esto. No, que hay que decirle, o sea, ¿qué tenéis que pensar vosotros? ¿Qué he aprendido de esto? ¿Qué estrategias nuevas he encontrado haciendo esto? Entonces, no os hagáis tan críticos. Cada vez que hagáis algo, que no salga tan bien, o aunque salga tan bien, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Qué puedo hacer para que esto salga mejor? ¿Os quedáis con esa idea? Eso es muy importante, porque al final, los errores que son aprendizajes, al final vamos por esta vida probando cosas, haciendo cosas para aprender, y ya está. Si es que al final nadie va a salir vivo de aquí, o sea, que cuanto más disfrutemos y más aprendamos, mejor. Luego, ¿qué más tenéis que hacer para estar bien con vosotros? Vamos a ver, ¿hay algo de vuestra vida que no os gusta? Algo que decir, uy, ese móvil, ¿de quién suena el móvil? En silencio los móviles, por favor. ¿Hay algo de vuestra vida que no os gusta? ¿Algún aspecto? ¿Alguna cosa que digáis, bueno, yo estoy igual, lo podría mejorar? ¿Cuántas veces os habéis planteado que hay cosas que os gustaría mejorar? Pues poneros a ello. Claro, ¿qué tenéis? ¿Qué hay que hacer? Pues cambiar, vamos a ver, reinvento las cosas que no me gustan, que quiero hacer más deporte, que quiero comer mejor. No os pongáis en una semana 88 objetivos de esta semana, me voy pronto a la cama, voy al gimnasio, empiezo la dieta, me leo ocho libros, aprendo inglés y no sé qué más, porque al final ¿qué pasa? Que no conseguís nada. Entonces es, esto de mi vida no me gusta, porque estoy comiendo muy mal, no hago todo el deporte que quisiera, entonces ¿qué hago? Pues me planteo poco a poco cambiarlo, reinventar cosas. Mi trabajo no me gusta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiar de trabajo? O reinventarme dentro de mi trabajo, buscar funciones diferentes o sencillamente buscar un otro trabajo, hacer algo diferente. Siempre es hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. La idea de todo esto es estar reinventándonos constantemente para cambiar, para encontrarnos bien. ¿Por qué? Porque sí, porque a veces pasa que no estamos tan a gusto con una cosa, nos reinventamos, cambiamos y ya está y no pasa nada. ¿No? ¿Qué os parece? Esto de reinventarnos, de hacer cosas diferentes, de cambiar. ¿Qué más? ¿A la gente qué más le pasa? Hay gente que viene a verme porque me dice es que claro, yo a lo mejor he decidido este fin de semana no estar con mi hija porque he elegido estar en otro sitio y claro, como no estoy con mi hija, me siento mal porque estoy en otro sitio y ¿qué pasa con mi hija que está allí sola? Entonces ya está gente que le digo, ojo, que no pasa nada, que tú has elegido estar allí. Cuando tomas una decisión estás descartando a otras, pero estate contento con lo que has elegido. No estés dándole vueltas todo el rato al coco de, podría estar haciendo otra cosa y si esto no es lo que tengo que hacer y si mejor hago lo otro. No, no es eso. Es decir, yo he elegido esto, vale, pues me quedo con esto y voy a hacer esto con todas las consecuencias que esto conlleva y me comprometo responsablemente y es mi compromiso al 100% de hacer esto. Porque es que si estamos en un sitio pensando en otra cosa, en todo lo que deberíamos hacer y no hacer, es una agonía, ¿no? ¿Os pasa? Es una agonía constante el decir, que hago también, o sea, me me canso de, pero que a mí me ha pasado, ojo, que a mucha gente le pasa. Entonces al final es, he elegido esto, voy a hacer esto, a luchar por esto y ya está y me comprometo yo con esto. Y eso es lo importante.